hola gente de youtube hoy vamos a aprender cómo acelerar cómo quitarle lo lento a un teléfono marca huawei el modelo es el 16 2019 aunque este proceso es compatible prácticamente para cualquier otro modelo lo vamos a optimizar lo vamos a acelerar para que sea más rápido tengan en cuenta que esto no borra las cosas de su teléfono además este método es compatible repito para cualquier otro modelo de la marca huawei bueno gente vamos a hacer lo siguiente vamos a entrar aquí al engrane que se llama ajustes nos desplazamos hacia la parte final entramos donde dice sistema entramos aquí a la sección que dice acerca del teléfono aquí está el modelo en el cual yo lo hago es el 16 2019 nos desplazamos hacia la parte de abajo vamos a ubicar una opción que se llama número de compilación si no existe bajo número de compilación entonces puede estar como versión de mi ue mi ui algo así versión de en y sobre esa opción gente tocamos en repetidas veces vamos a ver si nos activa el modo desarrollador no lo dejan nos desplazamos si no aparece como número de compilación se puede llamar como compilación aquí está la segunda opción sobre esa opción gente tocamos en repetidas veces hasta activar el modo desarrollador check-in si al momento estará tocando aquí les pide una contraseña cada quien le va a poner la misma de bloque de su pantalla que tengan establecida en ese momento en mi caso yo no tengo bloques de pantalla hecho esto nos vamos a regresar y vamos a desplazar un poquito entramos aquí donde se opciones de desarrollador o programador y nos vamos a asegurar que esta opción esté prendida o activada gente nos vamos a desplazar un poco hacia abajo y vamos a ubicar la opción que dice tamaños de memoria intermedia aquí gente vamos a seleccionar la máxima potencia en mi caso 16 m sale ahí está si a ustedes solamente les marca 1 m o 4 m pues esa está bien pero más alta es mejor en mi caso 16 m aquí nos vamos a desplazar y vamos a ubicar enseguida tres escalas entramos a cada una de ellas le damos en animación desactivada así nos desplazamos donde dice desactivar superposiciones de hw activamos esa opción gente sale hecho esto gente vamos a reiniciar nuestro teléfono hay que reiniciarlo hay que mantener presionado el botón unos 4 segundos y le damos en reiniciar para que los cambios tengan su debido efecto mientras el teléfono nos inicia gente yo les invito a suscribirse al canal es gratuito esto gente lo veo mucho para los videojuegos sale aquellas personas que juegan videojuegos en sus teléfonos de este tipo van a ver que sus juegos van a ser más fluidos cuando el teléfono inicia arrancamos que gente ahora sí de él en una buena checada una buena testeada y van a ver la diferencia van a notar que su teléfono es mucho más rápido y que ya no se les traba tanto sale gente entonces repito sus videojuegos van a ser más rápidos también este cambio que hemos hecho así lo pueden dejar activado toda la eternidad no pasa nada gente vale entonces eso sería todo pero antes de irme les quiero explicar cómo volverlo a su velocidad original a su velocidad normal cuando lo quieran hacer entran aquí ajustes se desplazan entran a sistema se desplazan hasta abajo entran a opciones de desarrollador y basta con que apaguen esta opción para revertir los cambios que hicimos en esta lista en este caso gente yo así lo voy a dejar bueno gente si les fue de utilidad del vídeo tutorial no olviden suscribirse al canal saludos a todos y nos vemos hasta el próximo vídeo